Entonces, a ustedes les estoy indicando de que tienen de alguna u otra manera descargarse, ¿no? Judith, ¿lograste descargarte los programas que les había mencionado? Judith, ¿me escuchas? Sí, profesor, estoy escuchando. Entonces, ¿lo descargaste? Los programas que les había brindado por el grupo. ¿Por qué es esta? El activador hack, el KMS activador y también el driver pack. Son estos tres, ¿ya? Entonces, estamos haciendo uso de esto, ¿no? El activador hack. Hemos descomprimido y estamos utilizando la primera. Que es súper fácil, ¿sí? Y de hecho, ejecutar como administrador, ¿ya? Le ponemos de sea para emitir cambios, ponemos sí, ya automáticamente se nos baja este aplicativo. Pero ya les dije, cuando automáticamente ustedes se han dado cuenta, por sí solo va a tener que actualizar. Incluso va a tener que reiniciar, ¿ya? Entonces, ya está de alguna u otra manera activo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si mi sistema, hablando de Windows 7, ¿ya? Porque esto es para Windows 7, ya está listo. Me voy aquí en el equipo, hago un clic derecho y propiedades. Entonces, ya no va a decir que tengo un tiempo de prueba o como está saliendo acá esto porque es el Windows 10 que ahora vamos a aplicar del Windows 10 también. Ya no va a salir quizás de alguna u otra manera, en forma distinta nos está saliendo cambio de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya dice, Windows está activado y tenemos el sello todavía, ¿no? Tenemos el sello de Microsoft, ¿ok? Entonces, esto significa que mi Windows 7 ya está activado, ¿sí? Esto es como el caso de los que tienen Windows 7. Ahora, vamos a ver con los que pudieran tener, ¿ya? Con los que pudieran tener Windows 10, ¿ya? Aquí lo voy a poner Exit. Y lo voy a poner Exit. Voy a compartir con mi otra computadora para que ustedes sepan porque creo que ustedes tienen mayormente Windows 10, ¿sí? En el caso de Dick Cardenas, ¿también ya tienes el Windows 10 o estás con la 7? Sí, yo tengo el Windows 7. Yo lo activé pero con un Windows Toolkit. Para comentarles, es verdad, hay muchos, ¿ya? Hay muchos activadores. ¿Y dónde puedo conseguirlo? Obvio, también apóyense con YouTube o apóyense con eso. Intercambios virtuales. Apóyense con eso. Esto es una plataforma, la verdad, muy, muy interesante, como les mencionaba. ¿Qué tipo de software, no? Así es que, no es contrario. Si uno sabe el nombre más, cuando uno sabe un nombre más, a ver, más detallado, se hace mucho más fácil. Pero, ayúdense una vez más con esto. Por ejemplo, buscar en intercambios, ¿no? Puedo poner activador. A ver, solamente activador. Ya. Para que nos dé en forma general. Y aquí está. A ver, activador. Por ejemplo, aquí, activador de Windows 10. Activador de Office, por ejemplo, ¿no? Activador de Office. Activador de 8.1. Ya. Activador de 10. Activador de Windows 7. Activador de Windows 7. Entonces, ustedes hacen clic aquí. Ya. Por ejemplo, aquí. Observa. Este es Microsoft, ya. El 2Kits. El K. El MKT. ¿No? Aquí, por ejemplo, no pesa mucho. ¿Ya? No pesa mucho. Solamente pesa 55 MB. Que tú puedes activar el Windows. Ya. Con este. Y aquí. Aquí también hay otro tipo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay muchos activadores, ¿no? ¿Reacciona lo mismo? Sí. Aquí, por ejemplo, solamente pesa 1.62. Tanto para 32 y 64 bits. Aquí también, por ejemplo. Aquí. Ya sí. Entonces, puedes descargar. Lo descargas. Lo descomprimes. Y si te pide contraseña, ya saben. ¿Qué contraseña es? Esa es pica aquí. Dentro de aquí está una contraseña. A ver. Ya. Les voy a intentar mientras. En la otra. En la otra. En la otra. Está Windows 10. Para indicarles. Comercia aquí. Y sería genial que. O por lo menos. Sale activado sus efectos. Y esta es la contraseña, ¿no? ¿Dónde está? Por ejemplo, es así. Miren. Es así. Este tipo de activadores. Es un poco distinto a la otra. Sí. Por eso, yo les brindaba este tipo de activadores. Porque es súper sencillo. Solamente se suplica un botón que automáticamente se activa. En cambio aquí. Tiene que conocer un poco. ¿No? Bueno. Install. ¿No? Install. ¿En qué tipo de máquinas? Si es en la Acer. Si es en la. Mayormente aquí viene algo en general. ¿No más? ¿Ya? Entonces. Ya uno puede activar. Así como esta. Como ustedes están viendo. Puede ser datos avanzados también. Entonces un poquito más determinado. ¿No? Pero de que se puede activar con esto. También se puede activar. No hay ningún problema. ¿Ya? Sin problema. Bien. A ver. Voy a entonces a presentar en otra pantalla. Para hacer de la Windows 10. ¿Sí? De la Windows 10. A ver. Un momento. Voy a dejar de ir. Y ahora sí. A ver. O por mientras. Alguien. Quizás. ¿No? Con tal de. Ustedes también trabajar. Ustedes también. Alguien. Nos puede brindar. De poder compartir su pantalla. Pero que. Puede estar en el Windows 10. Cosa que nosotros. Lo creemos activar. También a ese equipo. ¿No? Me dicen. ¿Ya? Para poder hacer. Esa. Esa actividad. A ver. Para grabar. Muy bien. Sí. Esa es. Esa. A ver. ¿Esta? A ver. La última. La K. E. 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 Activador. Edu. A. E. E. Sí. Puedes ingresarlo. Derecho. Ingresar. Doble. Allá. ¿Activar Office? Sí. Sí. Ya. 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 Ingresar. KMS. De hecho. Ajá. Este. Es el software. Sí. De hecho. Ejecutar como administrador. Y luego. Permítas. Sí. Y ahora. Le he. De hecho. Sí. Pero por favor. Como dijo. Y sí. Tiene mucha razón. También. Hay que. Te ayudó a estar. Para tener cuidado. Por ejemplo. De descargar. Que debemos. De activar. Primero. Nuestro. Ya. Ahora. Yo. Les voy a. Indicar. A desactivar. El activito. Ya. Lo tenemos instalado. Yo les voy a. Indicar. Como sea. Sí. A ver. Sí. 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 Pone. Sí. Puedo pedir que. Permites. ¿No? Ya. Está cargando ahorita. Ya. Uf. Uf. Que demora. Sí. 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 Creo que es la parte de abajo. No apareció nada. ¿Este? ¿Este? ¿Qué pongo? ¿Instalar la información? Un momento, por favor. Nos vamos a apoyar con... Este es uno de los tantos que existe para activar Windows 10. Pero no solamente en los 10, sino para activar Office. ¿Por qué muchos de nosotros teniendo Office, cuando ya pasan seguramente los 30 días, o pasan los 6 meses, un año que estaba activo nuestro Windows, o también nuestro Office, siempre nos va a salir una pequeña ventana, donde cuando hacemos cerrar, ya nos sale... Podemos seguir nosotros trabajando, pero nos sale... Falta activar, ¿no? Falta, por ejemplo, actualizar quizás también. Entonces, es bueno que debemos conocer esos programas, ¿ya? Y con estos programas, es súper fácil. Observen, ¿no? Vamos a activar el Windows 10. Pero antes de activar el Windows 10, me gustaría que te vayas a tu explorador de archivos. Vamos a hacer un clic derecho en este escritorio. Ya estás ahí, creo. Hábelo clic en... Un momento, claro. ¿Escritorio o equipo? Este equipo. Clic derecho. Clic derecho. ¿Propiedades? Clic derecho, propiedades. Porque queremos saber... ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, a ver? ¿Lo ve? Sí. Edición Windows, Windows 10 Home. ¿Ya? ¿Tu Windows Home? Pues, mírase abajo, por favor. Tu placas es HP. ¿Ya? ¿Sí? Tu placas que... Sí. Máquina es HP, por eso se refleja ese HP. A ver, activador... Sí, también está activado. Dice, Windows está activado. Ah, ya. Claro. Está muy bien. Pero, ¿qué pasaría si ahí diría, no? Windows no está activado, o te quedan 30 días, o te quedan 27 días, te quedan 26 días para que puedas activarlo. Uno va a hacer el proceso de lo que estoy indicando. Ahora sí, puedes direccionarte en el programa, por favor. Allí podemos hacer un clic donde dice, activate Windows. ¿No? Es activate Windows. Ajá. Haces un clic. Y solamente tenemos que esperar en esa pantalla azulita. Estamos viendo que automáticamente se debe activar. ¿Ya? A ver, vamos a ver un momento ese proceso. Dice, programa no deseado. Un momento. ¿Dónde dice más? Disculpe. ¿Dónde dice más? Cerra. ¿Dónde dice más? Ah, lo dice más. Permitir. En cuarentena, dice también. Ya. Permitir. Si no procede, si no procede, ya. A ver. Puedes poner a aceptar. Si no procede, muchas veces es que tenemos que desactivar el antivirus. Aceptar. Para desactivar el antivirus, se tiene que ingresar dentro del programa antivirus. Pero vamos a ver, ya. Vamos a ver un momento de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? En la parte, entonces, en la pantalla azul, debe ser todo un proceso para la actuación. Debe ser textos y textos y al final, en inglés va a salir, por ejemplo, subservor, ¿no? O sea, satisfactoriamente. O sea, satisfactoriamente. Vamos a ver. Creo que ya está procesando. Entonces. Sí, performance. Ajá. Perfecto. Sí, a ver, vamos. Falta que... Un poco lento, Anita. ¿Por qué no puedes poner un activate Windows? No más. ¿Activé otra vez? Activar Windows que pusiste acá. Activar Windows que pusiste acá. A ver, vamos a ver. Permitir, permitir, por lo que... Ahí está. Ahí está. Este es el proceso. Aceptar. Sí, aceptar. Aceptar. Sí o sí, debe decir, tal como salió aquí, esta, dice, subservor, ¿no? Satisfactoriamente. Completado, dice. Completado. Claro. Una vez que dice satisfactoriamente, va a ser todo este proceso de ojo. Este es el primer paso cuando dice satisfactoriamente. El segundo paso, como aquí salió, es donde ha reconocido la versión de Windows. Por ejemplo, la versión de Windows de Teresa, si han visto muy bien, dice Home. Windows 10 Home. Por eso aquí lo ha puesto, ¿no? Windows 10 Home, Language y completado. Significa que ahora ya está activado tu, de alguna u otra manera, su Windows. Pero como ya está, así es que no surge ningún cambio. Puedes hacer clic en el PowerPoint, Teresa. Ahí te estoy viendo en tu barra de tareas que está el PowerPoint. Puedes hacer clic porque quiero ver si tiene o no tiene activado el Windows. ¿Ya? El Office. Ya. ¿Puedes regresar en presentación en blanco? ¿Puedes regresar en presentación en blanco? ¿Puedes regresar en presentación en blanco? Dice aquí, activación necesaria. ¿Qué se tiene por activación necesaria? Que necesitas activar. Aquí tu Office no está activada. ¿Ya? Entonces, entre comillas, qué bueno ya Teresa, qué bueno que no está activado porque sería esa parte fundamental nosotros activarlo ahora. Muy bien, entonces, cierra ahora el Office. ¿Y cómo es activarlo? También es muy fácil. A ver, cierra ese PowerPoint. Ya sabemos que también está desactivado. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Como ya lo tiene abierto ese software de activador Teresa. Ya, como ya lo tiene este activador, simplemente va a hacer un clic donde dice Activate Office. Exacto. Ahora es Office. ¿Ya? Entonces, este programa son para dos recursos. Para que puedas activar Winos y también para que puedas activar Office. Cualquiera de las dos. Entonces, nuevamente, como ustedes están viendo, está haciendo un análisis de qué tipo de Office tiene. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya lo encontró. Lo que tiene es Office 2003. Entonces, sigue, sigue haciendo el proceso de la activación, como ustedes notan. En algunos casos, como les decía, sí o sí vamos a recurrir a reiniciar nuestro equipo para ver el cambio que es verdad que se tuvo o que se tiene que avanzar. ¿Ya? A ver, pero vamos a ver si pasó o que se hizo. Aquí ya dice un fallo o hay un error de fallo. ¿Verdad? 0xc004. Vamos a ver. Completar. Una vez más, Activate Office. Una vez más, 3. Activate Office. Vamos a ver si ese error percibe. ¿No? A ver, vamos a ver de nuevo. Esa es la forma muy práctica. Esa es la forma muy práctica para que uno pueda activar su Windows o, en este caso, Office. ¿Sí? A ver, esperamos un momento. Está haciendo el proceso. A ver, esperamos. Me parece que hemos completado ya hasta ahí Pero sigue saliendo un error Vamos a seleccionar si es cierto o no es cierto Ahora puedes ingresar nuevamente a tu powerpoint Vamos a seleccionar un error Ya es porque como dice ahí un error Seguramente que este activador solamente es para el 16 y para el 19 Pero como el tuyo es 13 Pero no te preocupes Vamos a activar ese Windows también Ya perdón ese Office Mayormente lo que mi persona les ha brindado es un activador de Windows ¿Ya? Mayormente activador de Windows No tanto para activador de Office Pero eso también funciona como activador de Office Pero como les digo que posiblemente solamente está empleando o reincidiendo Tiene que ser 2016 o tiene que ser 2000 Profesor y el Windows Toolkit o el Microsoft Toolkit También podría funcionar así Porque yo activé también mi Office con ese programa Sí, sí también, claro Hay algunos que ya están implementándose para otras versiones He visto también uno que tiene un paquete completo De todas las versiones Ahora justo quiero eso verlo Para pasar aquí a A ver, Teresa te puede decir a YouTube Te voy a ayudar Te puede decir a YouTube Pasar aquí nada más Ya que nos está compartiendo Teresa su pantalla Quiero que cierres todo Sí, para que no... Ya está activado No significa que solamente PowerPoint ¿Ya? Está activado Word Está activado Excel Está activado todos los de la familia de Office Solamente se comprueba por uno Solamente se comprueba por uno de ellos Muy bien, a ver Me gustaría... Ajá, sí, ciérralo esos Me gustaría que ahora te puedes ubicar en tus descargas Porque vamos a ingresar en el otro programa ¿Ya? Y con eso voy a terminar con el otro programa A ver Quisiera que ingreses a las descargas y termine ¿Alguien me puede decir que alguien ha usado ya este tipo de programa Que se llama Driver Pack 17 Online? Doble clic O clic derecho O ejecutar Ricardo Yo lo utilizo Reyes Tú Ricardo ¿Llegaste a utilizar? Sí, yo lo utilizo Muy bien Muy bien En el caso de Yuki Y Reyes O Teresa también ¿Alguna vez han utilizado este tipo de programa Driver Pack? No, profesor Yo no En mi caso no Ya Reyes No Muy bien A ver Les explico un poco Este programa Hay dos formas Que una es online No ejecutar A ver Pone no ejecutar Teresa ¿Qué te pide que no ejecutes? Clic derecho Ejecutar como administrador Háganle eso Este Driver Pack Hay dos tipos Uno que es online La que hemos hecho ahorita Y otro Es la que se tiene que descargar La que se tiene que descargar Que Si es la versión 17 Pesa un promedio de 17 GB Ya 17 a 14 GB Es la que pesa el programa Pero ¿Qué es lo que hace este programa? Muchas veces nosotros Nos ponemos en una intriga De que nuestro programa O nuestra computadora Ajá Ejecutar como administrador 13 Mientras explico Cuando nosotros trabajamos Con la computadora Muchas veces Falta instalar Su Driver De tarjeta gráfica ¿Qué significa Driver? Para que pueda funcionar La tarjeta gráfica Para que pueda funcionar Quizás la lectora de DVD Porque yo realmente Yo me recuerdo Que cuando uno compraba la lectora No era suficiente ¿Ya? No era suficiente Tenías que instalar Un Driver O sea Tenías que tener Un pequeño programa Para que pueda funcionar La lectora Si no No funcionaba Ahora no Ahora no es necesario Pero una que otras Siempre a veces Se van a activar Ejecutar Como administrador 13 No sé No sé si lo has hecho Y lo pone Sí Y incluso el monitor Por ejemplo El monitor Te dice No A ver Puedes ponerlo Ejecutar Ya Y doble clic Nada más A ver Doble clic Ya Incluso El monitor A ver No ejecutar El color Por favor En el Smart Smart Screen Ya Clique en el botón Windows Clique en el botón Windows Les puede suceder eso Clic en el botón Windows Ya Vas a poner Smart Screen Así Escríbelo Escríbelo Smart Smart Screen Smart Como no salió En ese aviso Smart 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 ¿Qué es el primero? No es No es No 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 Borralo, borralo, borralo lo que se pone Es doble E Es la primera Es la primera que te salió Teresa, puedes hacerle un clic En la parte de arriba La primera, la primera, la primera Más, 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 más arriba Más, un poco más Esa No, hacia abajo Esa Sí, esa Ya Y incluso hay otros monitores Que necesariamente solicitan Ya, solicitan Instalar Algunos drivers Los drivers funcionan Ya, los drivers funcionan Específicamente para que Nuestro equipo sea veloz también Hay algunos drivers que necesitan Por ejemplo, del teclado Muchos laptops No funcionan su teclado Incluso Cuando tienen Teclas de función Y todas las laptops Ustedes se han dado cuenta Hay algunas teclas Para subir el volumen Y bajar el volumen No es como una computadora La computadora Para subir y bajar el volumen Es en un equipo O si es en un teclado Tiene aparte Un botón Al otro lado Entonces, para ese tipo Se tiene que hacer A ver, donde dice A ver, un momento Hacia abajo ¿Se puede hacer un poco más Hacia abajo, por favor? Estamos bien ahí Claro, ahí A ver, debajo Debajo, debajo Te puedo decir Debajo Un poco más abajo De esa carpeta Perdón, de esa ventana Esa ventana Esa ventana Que tenemos En seguridad de Windows Claro, sí No hay para desplazarte Hacia abajo Teresa Ya no existe No, esa no es Estamos donde Hemos estado En ese momento Esa no es Aquí Claro, ahí O sea, más abajo No te puedes desplazar Más hacia abajo Con la rueda Con la rueda Te puedes Desplazar No quieres O si no haces un clic En configuración De protección Basada Hay una configuración Debajo del botón Activar Debajo del botón Activar Hay uno que dice Configuración De protección De protección Basada Exacto Clic Ya Este lo que dice Activado Clic De abajo También por favor Sí Si te dice Desea permitir Le pone sí Que te vas a permitir Eso también Más abajo Por favor Porque sigue viendo más Ya Eso también Ya Más abajo Ya Ahora sí Regrésate a tus descargas Como ustedes se dan cuenta Cuando no les permita Decir que el Smart Scream Está activado Ustedes tienen que ingresar ahí Ya O sea Por un momento Por un momento Se desactiva Sí Doble clic por favor Por un momento Se desactiva Y una vez que Uno instala Un programa En este caso Estamos instalando Un driver Ya El Smart Scream Vuelves a su normalidad O sea Ya le vuelvas a activar Tal como es Aquí también vas a permitir Si te dice Permitir También permite Todos los programas Tienes que permitir Necesariamente Porque esa es la forma Como trabajan Ya Ahí está Por ejemplo Este programa Como les decía Te ayuda bastante A reconocer Tarjetas gráficas A reconocer Para los mouse Incluso mouse También tienen configuraciones Los teclados Tienen configuraciones Los monitores Tienen configuraciones Ya Todos tienen configuraciones Todos 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 Los equipos Tienen configuraciones Incluso Cuando no reconoce Por ejemplo Cuando no reconoce audio Este es el programa Que te va a ayudar A instalar ese driver Cuando no reconoce Internet O sea La red Más que nada La red Cuando no reconoce La red Este es el programa Adecuado Para que cuando Ustedes instalan Cuando se instalan Ya se va a reconocer Hasta la red Ahora Que más Y muchos Muchas cosas más Que el sistema operativo Tiene así Softwares Ocultos Y cuando no se activa No va a trabajar De la mejor manera Ahora Alguien dirá Profesor Esto es específicamente Para Windows 10 O es específicamente Solamente Para No sé Para Intel No Por eso el driver pack Es general Es general O sea Si yo tengo un laser Lo va a configurar Todo lo que es laser Porque Recuerdan bien Todos los equipos Son distintos Entonces Todos los drivers También son distintos Ok Entonces Esto Este pack Va a valer Para HP Va a valer Para Acer Para Toshiba Para todo tipo De Computadoras Para todo tipo De sistemas Operativos También Ojo Pero Pero La que es de Windows La de Linux No Linux no necesita Estos datos A ver ¿Puedes irte desde Hacia abajo? Hay un Al lado de seguridad Hay una ventana Donde Se te ha Ha salido Ajá Si Esa Un clic Ya Esa es Ustedes observan Que se está Instalando Automáticamente Y está Reconociendo Porque es de lo que se trata Está tratando de reconocer Que drivers Le falta Por instalar Ya Eso hace el driver pack Primero Trata de reconocer Que drivers No están instalados Porque no suele suceder En un equipo ¿Ya? Entonces Ya Haciendo un pequeño repaso Para terminar ¿Cuál es el repaso? Primero Instalación del sistema Segundo Activación del sistema Hemos activado Pero ahorita De Treza Como ya estaba activado Pero hemos hecho ese proceso Activado el proceso Tercero Es esta Tercero es esta ¿Ya? Tercero es Que todos los drivers De nuestra computadora Se actualice Incluso la BIOS Incluso Quizás nuestra BIOS Puede estar desactivado O puede estar Desactualizado Este driver Lo actualiza Incluso No puede reconocer micrófono O no reconoce Parlante Este programa Es el que va a hacer Reconocer Todos los recursos Que uno puede tener Dentro de nuestro equipo ¿Ya? O quizás Por ejemplo Está muy mal Por ejemplo Al momento de instalar Algún programa Este es el que va a hacer O sea De alguna u otra manera El driver pack Es la que hace funcionar Todas las características Esenciales De un equipo Una vez terminado esto Vamos con la cuarta ¿Y cuál sería la cuarta? Que nos hemos adelantado En el caso de Treza ¿No? Ya la cuarta Es activar Por ejemplo Windows Office De ahí ya sigue ¿No? Activar quizás Corel Draw Si ustedes Porque se activa también Activar Photoshop Bueno Mayormente Ya son packs Es de cracks Mayormente son cracks Que eso vamos a llegar A hacer también Con un programa Con programas Varios programas ¿Ya? Para que ustedes Sepan Como es la mecánica De los cracks Como funcionan Los cracks A diferentes Aplicativos Y así Y ya está Lo esencial Para que tú Tengas Tu sistema operativo Bien operativo Son Tres cosas Instalación Del Windows Cualquier tipo De Windows Activación Del Windows Y este Driver Pack Suficiente Con estos tres Ya tienes Al cien por ciento Operativo Porque Word Porque PowerPoint Porque Corel Draw Porque Filmora Bueno Todos los programas Ya extras Eso es secundario Eso es de acuerdo Que yo quiero Ya utilizar Eso es secundario Nada más Pero lo fundamental Ya lo saben Tres cosas Importantes Para una computadora Que esté operativa Y el cuarto Que yo Pondría Como principal Sería la Antivirus Sería el antivirus Como cuarta Configuración De De que debe Tener De que debe Tener Nuestro equipo ¿Nos enseñará A crackear El antivirus También? Sí Y les voy a dar El antivirus Les voy a dar Un antivirus Para que puedan Instalar Crackear Un poco Lo voy a evaluar Porque Al que tú me dices Crackear Es romper ¿No? Romper Todo lo que Tiene por ejemplo La licencia Esa es la que tú Más o menos Estás metiendo De crackear ¿Sí? Ricardo Sí Sí Porque yo tengo El S1-32 Antivirus Y yo lo actualizo Cada dos meses O tres meses Con códigos Seriales Exacto Ya ¿A eso te refieres De crackear? Sí Para crackearlo de una vez Y ya pues No está Lo actualizando Sí Sí Esa es la forma Mire Eso Mayormente se llaman Activar Los crackear O los crack Surgen Como romper algo ¿Ya? Crack Significa eso Romper algo Y que sea permanente O de por vida El sistema A eso se refiere Crack ¿Ya? Crack Que entre comillas Se puede Sí Pero no resulta ¿Por qué? Porque se tiene que comprar Original Los originales A pesar que son originales Ya los voy adelantando Que eso vamos a tratar El día El día miércoles Vamos a tratar Todo lo que es de antivirus ¿Ya? Adelantándolo Cualquier antivirus Que nosotros tengamos Solamente la duración Es un año Sí o sí Sí o sí Aunque por más Yo pueda Gastarme Mis 250 soles Cuesta el NOT Soles ¿Ya? Te va a durar Un año Nada más ¿No? Ahora Si tú consigues Del internet Un NOT Bueno Te causó Totalmente gratis También Como dice Ricardo En ese caso Si te puede durar Dos meses Te puede durar En otra ocasión Tres meses Te puede durar En otra ocasión Medio mes O otro Si tú sabes Buscar mucho Mejor Si es que se quiere Llamar así No sé si sigue existiendo Hasta te puede durar Un año Hasta te puede durar O sea Hasta ahí Yo encontraba Cereales que me duraban Hasta seis meses O siete meses Que era lo máximo Caso Claro Claro Lo mucho Lo mucho Porque un año Ya se ve muy difícil Ya Muy muy difícil Ahora solamente Ahora solamente Duran dos meses O tres meses Ahí Yo les voy a blindar Todo tipo de antivirus ¿Ya? Por ejemplo Mi persona No utiliza Ningún antivirus Yo me diría Uy pero ¿Y cómo cuidas Tu equipo? No metes USB O no navegas En internet Porque cuando tú Navegas de internet Es la que influye El antivirus Yo les voy a enseñar Todo eso el día Miércoles Y quizás Comparten La misma Que yo Que yo no necesito Antivirus En el caso De Windows 10 Y en el caso De Windows 7 Necesariamente Antivirus ¿Ya? O sea Del 7 hacia abajo Antivirus Del 8 hacia arriba Del 8 hacia arriba Ya Sin antivirus Les voy a decir El miércoles Por qué Ya Y no significa Que no es seguro Es También seguro Muy bien Teresa Esto tienes que esperar Solamente al 100% Porque no se hace Nada más ¿Ya Teresa? Lo espera 100% Lo cierras Y lo apagas Y listo Ya tienes Quizás algunos Driver Que no se han instalado Teresa En tu equipo Este programa Ya lo está Instalando La Como usted ve Está corriendo Muy bien Ya está El 40% Es porque Es la velocidad De su internet Porque si nosotros Tenemos una velocidad Por ejemplo Mi persona Tiene Llega hasta 8 A pesar que yo tengo 20 megas Que tengo Me han dicho Pero llega hasta 8 9 ¿No? Por la densidad Y va a ser lenta En cambio Me parece que Teresa Tiene mucho más Factible En el caso De su máquina Por eso Está pasando Muy rápido Y eso es bueno ¿Sí? Muy bien ¿Ya? Y no se tiene que Mover nada Hasta esa Hasta llegar al 100% Automáticamente Hay algunas veces Que va a ser Parpadeo Como si estuviera Apagando el monitor Eso es normal Llega al 100% Quizás solo se reinicie O quizás te va a pedir Que reinicies Haga el caso Si se desea reiniciar Si no te dice nada Solamente cierre Y puedes abrir tu equipo ¿No? Con total normalidad Y seguridad ¿Sí? Miércoles entonces Trabajamos Con respecto A los Anos